En Cuba está sucediendo una cosa que es muy fea con respecto al arte y hace una cosa que hace que el arte sea una porquería y es que nadie está haciendo realmente lo que quiere hacer la gente hace lo que creen que puede querer la gente que tú hagas Son las medallas de la alfabetización que para mí de todos los procesos de la revolución es de los más hermosos lo que significan para mí no es lo mismo que significan para ti o lo que significan para otros y eso es lo importante de esas medallas que tengan un significado individual por eso van en mi pecho y son muchas porque son muchas son muchas personas las que alfabetizaron y somos muchas las personas que necesitamos ser más conscientes de cómo estamos viviendo Las disqueras en Cuba no les interesa la música electrónica simplemente porque no pueden comprenderla y no están interesados en estudiar alfabetizar estudiar no están interesados en estudiar la gente está en una posición muy cómoda con sus aires acondicionados y su vida y no quiere enredarse con cosas nuevas que no saben a dónde van Si me encantaría o no me encantaría Mira los músicos que más me gustan a mí en el mundo no son conocidos como Michael Jackson Si alguien conoce a Nina Hagen ustedes sabrán sus respuestas Si tu respuesta es no conozco a Nina Hagen mira que no conozca a Gia no me estresa Creo que en Cuba o en el mundo alguien que conozca a Nina Hagen quizás puede sentirse interesado en conocer Gia No vamos a esperar cientos y millones formas de actuar nos da igual no nos da igual cientos y millones formas de cientos y millones formas de actuar nos da igual no nos da igual Gracias 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 Gracias